Soraridad Soraridad Significará Luz y calor Que impregnará cada ser Como un abrazo De humanidad Que quisiera Entornar a mi sentir Soraridad Esa está la idea Si tú la puedes Aceptar La esperanza Nos dará Grítala tú también Deja que gane La fantasía Tú grítala Porque Tiene sentido Si no es solo mía Llena de intensidad Llena de fuerza Que no servirá Imaginando Que Con la sonrisa Se puede vencer Yo me lo creo Y digo que sí La cantaré Como es longa Me gusta así Solaridad Solaridad Esta será La palabra Para construir Un mundo nuevo Donde vivir Sin las mentiras Que hacen sufrir Solaridad La escritura La escritura La escritura La escritura Llena de fuerza Llena de fuerza Que no servirá Que no servirá Imaginando Que Con la sonrisa Se puede pensar Imaginando Que ahora Pasará Sucederá 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 Llena de intensidad Llena de fuerza Llena de fuerza Que no servirá Imaginando Imaginando Que Con la sonrisa Se puede vencer Yo me lo creo Y digo que sí La cantaré Como es longa Me gusta así La quiero así La quiero así Voy Abriendo caminos Para dejarte Las cosas buenas Que aprendo Mientras camino Mis calles Me llevaré Las buenas luces Que tiene la gente Que me iluminan La vida Y me regalan Mi suerte Como un río Que camina Hacia el mar Quiero ver La risa del sol Por las mañanas Que venga Siempre a golpearnos La ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol Que me acompañe Hablando siempre De frente Tirando todo Lo malo Voy Abriendo caminos Para encontrarte En este mundo Perdido También hay buenos Amigos Y me llevaré Y me llevaré Las buenas luces Que tiene la gente Y cuando me sienta solo Me cuidarán Para siempre Como un río Que camina Hacia el mar Quiero ver La risa del sol Por las mañanas Que venga Siempre a golpearnos La vida Que venga